Yo sé que lo puedo hacer. Yo me alegro mucho y me alegro por ti. He visto tu desarrollo, he visto transformarte de una muchachita que conocí, que era la super bárbara, a una mujer de negocio, emprendedora, exitosa, dinámica y positiva. Y creo que el libro es una por pasión. Me dio mucho placer y mucho gusto hacer la presentación de tu libro porque es importante tener independencia. Se nos respeta más. Se nos respeta más. La integridad no se va a evitar. Cuando uno tiene libertad económica y financiera, no puedes vender ni tu dignidad ni tu integridad. Gracias, Bárbara. Éxito con el libro. Recuerden, lo pueden adquirir. Se titula Rica. Y es un concepto bastante amplio de lo que es la riqueza. Pero sobre todo, que la gente se atreva a tomar control de su vida y de sus finanzas. Y se atreva a empoderarse. Y que lo uses para ayudar a otras que todavía no lo han hecho. Gracias, Bárbara. Gracias. Aquí tengo mi copia para ti dedicada porque tú eres mi amiga del alma. Gracias. Gracias por apoyarme siempre, Carmen. Para mí es un placer que una persona como tú, que es una persona tan importante para mí en mi vida y en todo el proceso. Porque tú eres una invitadora. Eso yo te lo tengo que decir públicamente. ¿Sabes cómo te hago? Y yo a ti me da mucho gusto saber que pues, que tu vida ha tomado un cumbo tan, tan dinámico, tan interesante y que estás consiguiendo tu meta y tu sueño. Por ti y por la negra. Y por las muchas mujeres que hay por ahí que necesitan que alguien le tienda la mano y le diga, claro que tú puedes, claro que tú puedes, reinventate. No es fácil, pero se puede. Regreso en breve con más de ahora por nosotros.